Es el puto karma, el karma Eh, con, ¿cómo se llama esto? El karma del tiempo. ¡Eh! ¡Ah, dejó una espada aquí! ¡Genial! Es normal que me dejo cosidas tiradas ahí, eh Era para tenerme en la mesa de De, 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 de crafteo reclopinza A menos esta espada sí que me va a poder hacer llegar así ya Mmmmm Estoy casi seguro, mmmmm, casi Malición, este hombre no me gusta para... Lo bueno es que este hombre Por ejemplo, el, 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 la pesa Te carga y te lleva hacia arriba y te hace caer desde arriba Pero si estamos aquí en uno que tiene techo Pues tampoco es que te haga mucho Yo no sé muy bien Si es que era por aquí o no A ver, estoy siguiendo evidentemente el waypoint Pero no sé cuántas caídas eran, con lo que no sé si me voy a morir A ver, no creo que sean tantas caídas en principio ¡No! Malición, está ahí, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí, a ver, si había algo aquí Pues genial, esto de aquí no sé, no sé para qué sirve, pero sé que es comida Pero no sé si te da alguna... Ya ves este de asalto 3 El curry, el curry te da asalto 3 Bueno, bueno, vamos aprendiendo cositas ya Tenemos aquí mi zanahoria de pene Y vamos ahora sí cortar el diamante Porque sí, porque quiero irme de este, de este episodio Al menos con diamante en los bolsillos De hecho, voy a poner esto aquí Para guardar cositas, por ejemplo El iron me lo voy a llevar Los discos más que nada lo voy a guardar aquí Esto de aquí lo voy a recoger al rato Creo que a nadie más que a mí le interesa el jodido disco Así que me lo voy a llevar, digo Así que lo voy a dejar por ahí Y no dudo mucho que me lo roben ¡No! Malición, estoy cometiendo el mismo jodido error ¿Cómo muera? ¿Cómo muera de nuevo? ¿Cómo muera de nuevo? No me voy a hacer jodida gracia Yo sé si como esto me recupera, creo, ¿eh? Me da regeneración Tres, ¿qué pasa? ¡Estoy moviendo a solo! Literal, estoy aplaudiendo ahora mismo Y no sé qué pasa Es la combinación de esto y el curry, creo, ¿eh? De esto y el curry A ver El chiste es conseguir dos de iron Solamente que a este punto Ya que estamos aquí No sé muy bien ¿Esto es iron? Dime que es iron, por favor Dime que es iron Es oro, ¿no? Es oro Esto es jodido oro Con el oro no se puede picar el diamante, ¿no? Esto es oro No lo voy a picar Porque creo que no me lo da con el pico de piedra No sé si he tenido mala suerte o buena El hecho de haber una mesa de encantamientos No, ¿qué dices? Una mesa de encantar Sí, sí, eh A ver, espera Frascos de experiencia Y con esto ya no necesito ir al nether Que lo sepas Pero ahora sí No sé muy bien cómo conseguir el iron Compañero Llámame ¡Ey! Esto también me lo tengo que llevar Tengo aquí librerías Pero en mi casa me van a hacer muchísima falta Incluso Incluso más Porque no solamente quiero para la mesa de encantamientos Sino para... También me tengo que llevar la mesa de encantamientos Esto me ahorra muchísimos materiales Hmm Esto lo bueno en parte Es de venirse a explorar primero Y grabar los capítulos antes Porque esto lo estoy grabando casi después Eso también me lo llevo Genial A ver, tú ven Es que no sé qué dejar, eh Voy a dejar esta mierda Es que no sé ni para qué sirve Da igual Seguramente después me enteraré Y será súper útil Y me estaré... ¡Ey! Iron, ya está Ya estamos cabronchísimos Ahora sí que sí ¿Dónde está mi jodido? Tenía... Tenía... Tenía un horno, estoy seguro Voy a recoger esto rápido Si no me vienen a tocar la nariz Ya voy a... Me voy a ir solamente con estos dos Y ya está Y ahora vuelvo por lo demás Solamente necesito dos de ahí No, porque ya tengo uno ahí Y ahora necesito un horno Porque tengo carbón aquí Y lo podría quemar ahora mismo El chiste es este Vamos a hacer eso rápido Ya que nos quedan solamente dos minutos de vídeo Y... No quería que se haga tan largo compañero Pero al final sí que sí Maldición Da igual No pasa nada Esto lo tengo bajo control Esto diría que es piedra Pues una piedra, da igual ¿Esto qué es? Piedra de la normal ¿Por qué me han dado piedra? Tendría que tener roca, ¿no? Si la epic... No tengo... No tengo silta, che Que lo sepas Deberían haberme dado roca Oye, que sé Pues no puedo ir para allá No sé si puedo ir para acá Aquí hay piedra Genial ¿Esto qué es? Estos son los nuevos ores Por ejemplo Si alguien sabe para qué sirve esto O de qué Ni acá también había airo Pues me lo pueden dejar en los comentarios Y yo estoy muy agradecido Para saber así Y apreciarlo Te realmente es más valioso Que el diamante Y estoy pasando totalmente de esto La verdad es que no me apetece Cogerlo a menos ahora No ¿Tengo mesa de crafteo? ¿No tengo mesa de crafteo? No tengo mesa... A ver, espera Estoy casi seguro Que tenía una por aquí O a lo mejor allá había una En donde estaba la mesa de engatamiento Entonces como no haya una Va a ser un fail Como no haya una Va a ser un jodido fail Que lo sepas A ver, por aquí no era ¿Dónde está? Es que como no tenga madera Tengo que regresar hacia arriba de nuevo Lo sabes, ¿no? No hay madera No tengo madera ¿Qué dices? Dime que puedo craftear aquí, por favor No puedo craftear aquí Maldición A ver Voy a llorar A ver, da igual Voy a subir Estoy casi seguro Es que no Encima subir va a ser jodidísimo Es que no tengo madera aquí Maldición Estoy casi seguro Que había traído madera Yo no sé muy bien En qué me lo he gastado Pero estoy casi seguro Que había traído la madera Voy a ir por la madera Y vengo un rato Y así Podemos picar el diamante Antes de que acabe el capítulo Valición Valición Que puto vasco A ver Está muerto A ver, el chiste Es la underpearl ¿No? Sí, la underpearl Genial ¿Y qué es esta obsidiana? Este hombre era nuevo, ¿eh? Este hombre No me vino ni siquiera a saludar Me he encontrado otro de estos En el que subía Me voy a portar a mi las librerías Lo peor es que esto no te ama De hecho, te la quita Técnicamente Porque si quieres craftear de nuevo La librería Pues, yo qué sé Da igual El chiste era Ahora mismo estoy pensando Y es que creo que va a durar Más de 15 minutos Si o si Este jodido capítulo Así que Estoy pensando seriamente En subirlo en dos partes Y así tiene más contenido Y así Yo me dejo de Yo qué sé De ponerlo todo súper rápido Porque quería que todo quepa En 15 minutos Pero creo que no me va a caber Esto también suena mal Maldicio Esto de Ah, por cierto Cuando como esto Mira lo que pasa Miren Me muevo solo Estoy aplaudiendo Ojito aquí Me muevo solo No puedo hacer absolutamente nada Y esto Esto me da un poco de video Porque no sé si se escuchará Pero yo Yo que tengo los auriculares Sí que lo escucho Y me habla Me habla gente en el oído Y eso A mí no me pone De todo tranquilo Yo es que estos cabrones Me están reventando ¿Por dónde era la subida? La verdad es que no la recuerdo Voy a encontrar la subida En el caso de Malición En el caso de que no le encuentro O me tarde mucho Aquí es la subida Creo O este lo ha bajado solamente Me están reventando la naricia Esos cabrones Ah, por aquí es Genial Solamente tengo un par de bloques Pero estoy casi seguro De que por ahí he dejado un Malición ¿Dónde está la roca? Esto de aquí Graba al menos No Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Estoy casi seguro Me van a reventar Fuera de aquí Fuera de aquí Te he jodido trono A ver El chiste es este Ahora que estamos afuera Aquí podemos seguir subiendo Por fin he encontrado La salida Maldición Por aquí estoy seguro Que he dejado una mesa de crafteo Por aquí estoy casi seguro Esta no es la salida Ah, sí, salida Pues esta me la llevo A no ser que pueda craftear Aquí de una vez el horno Y así ya me ahorro Lo de estar aprendiendo De con los cabrosos esos Voy a craftear aquí el horno Así se hace el horno Y de una vez quemar el iron ¿Dónde está el iron? Me he transformado por un segundo Creí que no tenía iron Da igual Ahora vamos a craftear el No tengo palos No tengo palos Qué dices Voy a salir un momento A por palos Estoy casi seguro De que tenía palos Lo he gastado en algo tonto ¿En qué será? Da igual No, en esto no Aparte de esto Creo que tenía más incluso Da igual Aquí de madera No pasa nada Vamos a craftear los palos Y ahora sí que sí Cuando cojamos el diamante Lo dejamos por aquí Y ya está compañeroides Vamos a ir rápidamente No sé qué suena Pero de noche No me gusta parar Ya veis Es que no me gusta parar Estos son los murciélagos Con el bot Los jodidos murciélagos Que antes solamente te molestaban Cuando minabas Pues estos son Ahora te joden muchísimo Porque de hecho Creo que también te pueden llevar Volando hacia arriba Y te dejan ahí A tu suerte Y te dejan caer Vamos a ver Ahora sí un pico De iron ¿Dónde está mi jodido madera? Estoy seguro que lo tiene Por aquí Aquí está Ya está Pues les invitaría también A ver la vista De los demás Yo no sé muy bien Qué estarán haciendo No sé si me veré Evidentemente no va a dar tiempo De verme todos los capítulos De todos Pero ahora sí Invitaré muchísima gente De hecho pueden dejar A ver a quién quiere Que inviten primero Seguramente me dirán Que me reventarán Que invitan Torela Porque es como el que más le gusta Que verme grabar y eso Pero no pasa nada Vamos a ir por aquí Ahora sí que sí Este cabrón Como venga alguien Ahora sí Yo qué sé Es que Yo no soy ahorita mismo Para tonterías Al principio Que no te conocía El jodido Ahora sí Ahora sí Diamante para mí Diamante para mí ¿Cuántos diamantes son? ¡Maldición! Diciendo que no me venga nadie Cabrón Te he dicho que te voy a reventar ¿Cuántos diamantes son? Ah que son Que son 6 por 12.4 24 ¿Qué dices? Y 80 de vida A ver Eso es normal Esto solamente me pasa a mí Esto solamente me pasa a mí Y encima dice golden No sé qué cosa Esto no debería salir solamente Cuando le Cuando picas el oro Encima es tonto Ni siquiera me hace nada El tomb normal Tiene 80 de vida Pero de retraso A ver Lo voy a matar ¿Me da algo interesante Este hombre o no? Pues no me da nada Me da iron y ya está Da igual Voy a seguir picando esto De hecho me voy a hacer La armadura de diamante Ahora mismo Aunque creo Que es la menos importante ¿No? Bueno Hay de iron y de madera De hecho puede ser Armadura de diamante Cada que picas algo interesante Estas mierdas salen Esto no me gusta nada Imagina que tengo Un medio corazón Y estoy picando solamente Un diamante Yo que sé O uno de oro Para recuperarme la vida Con la manzana de oro Y te vienen estos cabrones No me gusta para nada Tengo 24 diamantes Ahora sí A pesar de que me queme Yo me voy a quedar por aquí A agarrar esto Y ahora sí que me voy Y por aquí Vamos a despedir el capítulo Sin antes Sin antes Hacer un crafteo Súper importante No me traigo la mesa De crafteo Maldicio Da igual Vamos a quedar por aquí Quería Quería ¿Sabes qué cosa? Craftearme La armadura de diamante Antes de que acabe El capítulo Pero creo que no se va a poder Algo me dice Tú mueres Subnormal Muere 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 Que me vas a quemar Tú y los jodidos Blaze Voy a salir de aquí Rápidamente Yo aquí también tengo oro Debería haberme oro Incluso Aquí es un poco más fácil Conseguir materiales Creo No es por nada Pero a ver He estado con otros mods Y estos No, por cierto Hay un mod súper genial De las Lidl Sisters O algo así que se llama Vamos a ir por aquí Quiero solamente Irme por el diamante Y después que todo el mundo Me llame Proazo No Maldición Yo por fin Siempre lo corto Ahí cuando voy a salir Porque me cuesta un huevo Aunque no lo crea Esto lo habrán cortado Pero me cuesta un huevo salir Da igual Vamos a craftearnos Todo lo de diamante Que podamos Y de hecho Me la pela muchísimo Ahorita mismo el pico A pesar de que abajo hay A ver si es que me alcanza Para todo Enhorabuena Vamos a ponernos esto por aquí No sé quién más Se hace full diamante En el primer jodido capítulo Esto Por eso Por eso más que nada Lo he hecho Que en realidad Me la pela un poco La protección Bueno la protección Es muy importante siempre Full diamante En el primer capítulo Compañero Ahora sí que se me voy contento Mira es que encima Tengo los jodidos Las jodidas capas mal puestas De hecho Diamante Por ahí Así que esto Los like favoritos Comentan Y nos vemos en el próximo video Chau